Cusqueños y turistas podrán asistir y apreciar el paso de danzas típicas de esta región en honor al mes jubilar de Cusco con la presentación del carnet de vacunación contra el COVID-19. Con el inicio de la presentación de las danzas a cargo de la Universidad Andina, el alcalde de Cusco, Víctor Boloarte Medina, afirmó que es necesario mostrar el carnet y cumplir con las medidas de bioseguridad. No obstante, agentes policiales y personal de salud recorren el centro histórico para hacer cumplir las medidas y así evitar riesgos durante las fiestas. El Hospital Regional Docente de Trujillo, uno de los más importantes de la región a libertad, cuenta ahora con una nueva unidad de hemodiálisis con la capacidad para atender a 10.000 personas al año. Esta unidad fue implementada con equipos valorizados en más de 222.000 euros y que fueron donados por la Fundación Alemana Malteser, la Minera Poderosa y el Rotary Club International. Esta unidad se convertirá en un referente en la zona nororiental del país y permitirá atender a pacientes con enfermedades urológicas, cardiovasculares, agudas, crónicas, entre otras. Con el propósito de seguir avanzando en el proceso de vacunación contra la COVID-19, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa evalúa realizar una vacunación en horario diferenciado, es decir, en horas de la noche. La entidad trabaja en la identificación de las zonas de menor cobertura de vacunación a fin de realizar esta labor en esas zonas. Desde hace cuatro semanas, el distrito de Chimbote, el más grande de la región Ancash, registra cero fallecimientos por causa del nuevo coronavirus. Este distrito ha sido el más golpeado desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, acumulando un total de 2.354 fallecidos desde ese periodo. Sin embargo, en el último mes, los hospitales del distrito de Chimbote no han reportado fallecimientos a causa de la COVID-19.